TechSounds presenta Territorio Negocios. Bienvenidos a un episodio más de Territorio Negocios. Ahora para conversar sobre cómo ampliar tu influencia como líder. Para esta conversación sobre cómo ser ese líder influyente que piden las organizaciones actualmente, tenemos como invitada a Rosalina Tornel, quien es VP de Marketing y General Manager de Gamesa, Quaker y Sonrix para Pepsico México. Hola, Rolo, bienvenida. Muchas gracias, Jaime. Muy contenta de poder conectar con esta gran comunidad para este tema, creo, muy, muy relevante en los negocios de hoy. Muchas gracias a ti. Y también tenemos a Juan Enciso, quien es profesor de EGAD Business School y líder académico del Programa de Educación Ejecutiva Senior Management Program. Bienvenido, Juan. ¿Cómo estás, Jaime? Qué gusto estar aquí con tu audiencia. Rosalina, mucho gusto. Qué honor estar aquí acompañándote. Mucho gusto, Juan. Bien, y yo soy su anfitrión, Jaime Martínez, decano regional para la Ciudad de México en la Escuela de Negocios del Tech de Monterrey. La influencia es uno de los principales activos de un líder. Y por esa razón, por ejemplo, cada año la revista Time publica la lista de las 100 personas más influyentes del planeta. Y esta lista incluye políticos, artistas, deportistas, innovadores, empresarios y empresarias, etc. La mayor parte de esta lista está formada por líderes y eso no es coincidencia. Eso se debe a que la influencia es un intangible muy valioso para el liderazgo hacia adentro, pero también hacia afuera de las organizaciones. Y eso también es cada vez más cierto porque, como la audiencia sabrá, las organizaciones ya no son tan jerárquicas como antes. Ahora, la o el líder depende más de su empatía y de su carisma para movilizar a las personas que simplemente tronar los dedos. Los líderes con influencia usan la motivación inspiradora y no el castigo y recurren a la facilitación, no a la coerción. Entonces, vamos adentrándonos en este tema y quisiera arrancar, pues por lo básico, contigo una pregunta para ti, Ro, desde la visión de PepsiCo. Y es, ¿qué nos puedes decir de esta transición hacia organizaciones más horizontales, menos jerárquicas y al revés, ahora más ágiles, más participativas? ¿Cómo ves tú esta realidad, esta transición, si se está dando? Y, pues, ¿qué conexión pudiera tener esto con las expectativas de las nuevas generaciones, como los mileniales o la generación Z? Mira, Jaime, definitivamente se está dando una transición en este marco que tú pones aquí sobre la mesa, que es generacional, ¿no? Nosotros en PepsiCo definitivamente vemos esto como una gran fortaleza, ¿no? Cuando las organizaciones entienden que, pues, al final la diversidad es un ganar, ¿no? Entonces, comprometernos con hacer que la diversidad sea un componente clave para el éxito sostenible y a largo plazo es muy importante. Y el saber cómo trabajar con este tema multigeneracional definitivamente para mí hoy es un monstruo en las organizaciones. Déjame te digo, nosotros como lo hemos abordado, generamos un programa tal cual, que llamamos a CrossGen, en donde básicamente lo que estamos intentando es sensibilizar y deconstruir muchos de los estereotipos y sesgos inconscientes que hay de una generación con respecto a la otra, ¿no? Y ahí te das muchas sorpresas de que hay muchos más puntos en común de los que no hay, ¿no? Entonces, con este tipo de programas promovemos la integración. Hoy nosotros tenemos cuatro generaciones, no son solo dos, ¿no? Empezamos con Baby Boomers, Millennials, Generación Z, como mencionabas, y lo que llamamos ahora Centennials, ¿no? Entonces, creo que esta es una habilidad que las empresas y los equipos tienen que tener de aquí en adelante. Mira, lo anuncias muy bien y mencionas la enorme gama de generaciones que tenemos que lograr influir sobre todas, ¿no? Y seguramente no se influye igual sobre la generación de los Baby Boomers o la X, ¿no? A la que pertenecemos varios de nosotros que las generaciones más jóvenes, ¿no? Entonces, es un arte que se ejerce de forma distinta. Ahora, Juan, tú tienes la visión de ser un líder académico de programas de educación ejecutiva, pero también líder de nuestro Executive MBA acá en EGADE. ¿Cómo ves tú esta transición si sientes que ya es un hecho que la enorme mayoría, sino es que todas las organizaciones tienen que transicionar este modelo más horizontal y el rol de la influencia, por lo tanto, en ese tipo de organizaciones? ¿Qué tal, Jaime? Mira, las organizaciones y las personas estamos viviendo una etapa muy retorada, muy compleja. No solamente nos está exigiendo tener este business actumen del negocio, y permítanme empezar por ahí, porque vemos y lo vivimos diario desde la academia, que tenemos muchas intervenciones, tú sabes, con muchísimas organizaciones. Estamos viviendo esta transición, como bien mencionó Rosalina, de, permítanme ponerlo así, de empresas que nacieron tradicionales, la vida les dio muchos años para madurar, y están surgiendo empresas digitales que la vida no les va a dar 100 años para madurar. Y en ese inter, las tradicionales nos estamos convirtiendo en, permítanme lo decir así, digitales, o en esa transición. Esa transición ha resultado muy compleja. ¿Qué implica del líder? Pues yo, en medio plan de broma y no, y permítanme, perdónenme la expresión, les digo a nuestros jóvenes líderes, no solamente es necesario tener este conocimiento del negocio, que eso ya de por sí implica muchísimo. Este, en alguna reunión con el directivo de una empresa de alimentos, les preguntaba yo, ¿qué van a comer los jóvenes del futuro? ¿Qué estamos haciendo en el presente para el futuro? No, entonces, este conocimiento de los, de la, de los tiempos, de la transición, exige un verdadero liderazgo. Ahora, hablando ya del líder como tal, recordemos que estos líderes están guiando equipos no solamente multigenacionales, estamos hablando de equipos multiculturales, multifuncionales, y yo agregaría multidigitales, que tenemos diferentes grados de identidad y madurez digital. Entonces, si volvemos a los principios de un líder, aún con todos estos cambios o estos retos disruptivos, hay algún, un par de principios. Este líder debe ser, de entrada, tener claro su propósito en la vida, alineado con el de la organización, en estos cambios maravillosos que están dando, y yo sigo creyendo que debe seguir actuando en consecuencia, debe ser muy consecuente, muy coherente con lo que está diciéndoles a sus equipos, lo que está viendo el contexto, el propósito de la organización y el propósito de él, o ella como líder, y del equipo. Ahora, quisiera seguir contigo, Juan, y luego complementamos con tu visión, Rosalina. Y es, nos mencionabas, pues, algunas características de la o el líder en la actualidad, la multifuncionalidad, ser multidigitales, bueno, que son simplemente retos a veces o características, pues, de las personas en las organizaciones, y ante eso, pues, la congruencia, la visión del contexto, un líder que identifica y formula un propósito para la organización y para sí mismo o para sí misma. Ahora, ¿cómo conectamos eso con la influencia? De entrada, ¿cómo se ve la influencia? ¿Cómo yo puedo ser influyente? ¿Es que me vuelvo, desarrollo una capacidad telepática? ¿O qué es exactamente esa capacidad de influencia? Yo pensaría que, si quieres ser influyente, no importa qué generación pertenezca, tiene que entender, uno, ser consciente de sí mismo, su self-awareness, sin entrar en términos filosóficos, pero fíjate, algo que se está dando es el grado, los niveles de identidad que tienen las nuevas generaciones y la identidad, por así decirlo, ¿a qué pertenecen estas generaciones? ¿Qué piensan de ellos mismos? Cabría de mencionar que algunas personas piensan que hay falta de identidad. Algunos dicen, no, se están creando nuevas identidades en esta época digital. No sé, puede ser una gran discusión, pero estos influencers, que ahora creo que lo que están tratando de hacer de alguna forma es darle forma a cierta identidad. Cuando nosotros vemos todos los tipos de influencers, desde los seniors hasta los jóvenes, pues traen una idea, traen un discurso, traen un concepto que están tratando de darle una identidad o que los que sientan esa identidad vayan hacia allá, para bien y para mal, ¿no? Entonces, imagínatelo dentro de las organizaciones multigeneracionales, diferentes identidades, ¿con qué se identifican las generaciones que decía Rosalina dentro de la organización, las cuatro generaciones, ¿con qué nos identificamos? Y a este líder, ¿qué reto tan grande? Porque imagínate que de repente va a haber jóvenes, no sé si ya lo estoy mirando ahí, Rosalina, jóvenes que tienen ya gente a su cargo que son mucho menores y mucho mayores. Entonces, este líder creo que debe ser un lector de identidades, por ponerlo así, para entonces poder influir. De acuerdo. Entonces, un lector de identidades en ese contexto multigeneracional que Rosalina ya nos dibujaba. Ahora, en PepsiCo, Rosalina, con ustedes fomentan, trabajan, desarrollan el liderazgo de las y los líderes en la empresa. ¿Cómo trabajan este tema de la influencia? ¿Cómo lo explican? Mira, Jaime, yo la influencia la defino como muy pragmáticamente, como un líder que logra establecer una visión y logra llevar al equipo a que la cumpla. Eso es, voy a influir en que cada una de las personas en mi equipo aporte lo que necesita aportar para que logremos ese objetivo que establecimos. Para esto, definitivamente ha habido una evolución en el liderazgo. Nosotros hablamos mucho de liderazgo vulnerable. ¿Qué significa esto? Es un liderazgo en el cual cada vez más, Jaime, yo tengo que aceptar que es imposible que yo tenga todas las respuestas. Te voy a dar el ejemplo. En el marketing digital, o sea, yo tengo equipos que están todos los días viviendo con las plataformas y es un hecho que yo ya no voy a poder, como decías tú al principio, chascar los dedos porque yo no tengo todas las respuestas. Pero me estoy ocupando que en mi equipo haya gente que las tiene. Si yo intento imponer en todo momento la toma de decisión, no estoy dejando que todo ese conocimiento y esa experiencia se maximice en el proyecto o en la visión que estamos estableciendo. Entonces, lo que yo hablo de la habilidad más importante para este líder es empatía. Yo creo que hoy es muy importante que como líderes tengamos claro cuáles son los motivadores de esas personas que están en nuestro equipo. A tu punto, cada generación tiene motivadores muy diferentes, pero eso no significa que como líder no puedas establecer una red, ¿no? Ahora sí, que de diferentes maneras de comunicarte y de establecer los objetivos, los principios que vamos a seguir, que le sean y le resuenen a cada una de esas generaciones que trabajan por un objetivo o una visión común. nos ofreciste una descripción muy puntual. Ro, muchas gracias. Ahora, cuando la gente escucha influencia, pues también, Juan, tú lo insinuabas, la gente piensa en redes sociales, en ser un influencer de alguna de estas plataformas. Aquí es diferente y me atrevo a decir alguna cosa mucho más seria porque se trata de movilizar equipos y tener responsabilidades entregables e indicadores sobre los que tienes una responsabilidad directa. Pero hay algo que debemos aprender, hay algo que pudiéramos sí aprender de esos personajes de redes sociales que se han ganado el cariño, millones de seguidores y que la gente realmente los admira. ¿Hay algo que tomar de esta figura? Si quieres, vamos contigo, Ro, y complementamos contigo, Juan. Yo creo, Jaime, que de los influencers yo lo que más rescato es su habilidad para el desarrollo de los contenidos. Entonces, creo que veníamos de un liderazgo en el cual creíamos que simplemente poner esto es lo que tenemos que hacer y esto lo vamos a hacer así, etcétera, hacía que las cosas se movieran. Hoy realmente todos los líderes tenemos que tener una habilidad de storytelling, tenemos que tener una habilidad de qué es lo que va a lograr que la gente se enganche, ¿no? Que realmente la gente quiera ir a, ahora sí, hay que romper todas las barreras que necesita romper para lograr ese gran objetivo. Entonces, creo que esta habilidad para desarrollar contenidos relevantes para tu audiencia es algo que yo rescataría de ellos. Increíble, el storytelling, ese es un elemento muy importante porque si yo planeo enamorarte con el propósito de este equipo de la organización, pues tengo que hablar de cómo esta empresa hace una diferencia en la vida de las personas, de los proveedores, de los clientes, de, en fin, todas las audiencias que interactúan con la organización y hacerlo de una forma auténtica y con nombre y apellido, ¿no? Exactamente. Y ahí, perdón que te derrumpí, pero yo creo que hablamos mucho del propósito, de que un líder debe tener un propósito, pero si no es un propósito que sabe explicar, que sabe inspirar y que sabe hacer que la gente lo entienda y lo adopte, da lo mismo que no lo tuviera, ¿no? Entonces, ahí lo relevante de lo que hablas. Precisamente. Y ahora, con eso quisiera volver contigo, Juan. Nos hablas de poder leer el contexto, nos hablas de, bueno, el propósito del que venimos hablando, de congruencia como líder, lo que digo es lo que practico e incluso esa vulnerabilidad o ese reconocimiento de que no tengo todas las respuestas, como Rosalina decía, pues lo manifiesto y lo ejerzo, ¿no? Y nos mencionabas también tener esa autoconciencia, esa self-awareness de mis fortalezas, mis debilidades, mi estilo de liderazgo, que ningún estilo de liderazgo, por cierto, es perfecto. Entonces, también hay que ser conscientes de eso. Pero todo eso me hace pensar, Juan, que estamos hablando realmente de un nivel de madurez muy grande, donde un líder o un líder que no se conoce a sí mismo o que no ha trabajado ciertos temas en sí mismo, pues no va a lograr ejercer esa influencia de forma tan creíble o tan potente. Juan, tú que has tenido tantos alumnos en tantos programas, ¿sí coincides conmigo de que es un reto mucho mayor de madurez el que se requiere actualmente para estos cargos de liderazgo? Sí, definitivamente, concuerdo totalmente con lo que decía don Salina. Fíjate que el liderazgo no es un estado permanente, el liderazgo es su proceso evolutivo o proceso de que esta persona va aprendiendo, va teniendo conocimientos, desarrollando habilidades, va tomando retos, va enfrentando situaciones, va aprendiendo de errores, va creando su propio estilo de liderazgo que como bien mencionas hay muchos. Y sí, les ha tocado a estas nuevas generaciones que pronto van a ser los directivos y pronto van a estar en los consejos, este, no, ya si hacen, ya vemos nuestros alumnos que tú mencionas, jóvenes, muy jóvenes, 35, 40 años, ya encargados de unidades de negocio, ya responsables de equipos de dos, trescientas personas, este, implica un gran reto definitivamente. La parte positiva es que a la par se han desarrollado muchísimos recursos de formación. Las organizaciones muy conscientes están transformándose para, muchas de ellas, para tener esta apertura, para tener esta, estos, como bien decía, programas, estos esquemas que le permitan a la organización crecer, pero también a los líderes y a los equipos dentro de la organización. entonces, es, como todo en la vida, estamos llenos de retos en esta época, pero también retos de oportunidades, retos de recursos que los jóvenes pueden disponer. De acuerdo, quisiera ahora regresar contigo, Ro, en PepsiCo, ¿cuáles son unas primeras acciones, unos dos o tres primeros pasos que las personas que nos escuchan en la audiencia pudieran llevarse y pudieran comenzar a implementar para desarrollar ese músculo de la influencia? Porque, además, creo que algo que queda claro es que no es algo con lo que naces, es algo que desarrollas como cualquier otra habilidad del liderazgo. Entonces, no sé si tengas a la mano algunas acciones que se puedan llevar nuestros escuchos como tarea. Totalmente. A ver, primera, creo que hay una palabra muy importante que es generar confianza. ¿Qué significa generar confianza? Es que las personas se sientan seguros en sus equipos. Te digo cosas muy específicas que nosotros establecemos como objetivos de nuestro liderazgo. Por un lado, que sea un líder que sabe celebrar los triunfos, pero que también sabe hacer que los errores, más que sean algo malo, realmente se reconozcan y se aprenda de ellos muy rápido. Por otro lado, que sea alguien que sepa tomar las decisiones con apertura, es decir, abrir cómo está haciendo el razonamiento y por qué tal vez en algún momento la está tomando para que si alguien tiene algún comentario lo pueda hacer. Ahora, segundo, bien importante, Jaime, construir tus redes, lo que le llamamos networking. Pero aquí yo quiero hacer, point out algo. Me pasa mucho que la gente que dice ya trabajé en mi networking y resulta que lo único que hizo fue poner cafés y desayunos con un chorro de personas. Lo que necesitas hacer es generar una red efectiva y muy intencional de quiénes son las personas que tienes que tener cerca, que tienes que conocer para realmente poder influir. Y por último, hacer de la retroalimentación un músculo diario, Jaime. Si tú eres un líder que buscas influir, tienes que entender cuáles pueden ser las barreras, las objeciones, las preocupaciones de las personas que van a, están en ese grupo que quieres influir. Entonces, que ellos sepan que tú eres un líder abierto a escuchar, a recibir retroalimentación, es totalmente clave para poder lograr esto. Increíble. O sea, es casi casi un decálogo que nos estás ofreciendo para, pues me atrevo a decirlo, solamente volverte una mejor o un mejor líder, sino francamente hasta una mejor persona, ¿no? Porque esto creo que es... Llevado a todas las arenas de tu vida, definitivamente, Jaime. Yo siempre les digo, tú vas a querer influir en tu esposo, en tu esposa, en tus hijos, ¿no? Entonces, definitivamente. Magnífico. Y Juan, desde tu visión, digamos, metodológica y comparada como académico, lo que nos propone, Rosalina, ¿te hace sentido? ¿Hay algo que quisieras enfatizar o agregar a esta tarea que quiero formularle a la audiencia? No, maravilloso. Y felicidades, Rosalina. Qué gusto que una organización se preocupe y ocupe de sus personas y sus equipos. Y pues sí, desde la parte académica, también permítame darte un ejemplo de lo que hacemos en alguno de nuestros programas de maestría, las últimas sesiones en programas, ya en los cursos de alta dirección, los dedicamos, por ejemplo, a que preparen su plan de ruta de su vida. que ya terminaron una maestría, ya están tomando decisiones ahora, pues los invitamos y hacemos ejercicios reflexivos donde van a plantear su vida en los próximos cinco, diez, quince años que quisieran, cuál es el camino que quieren ir desarrollando. No que se vaya a hacer, sino como un ejercicio reflexivo donde están en este momento de su vida, profesional y personal. Entonces resulta, fíjate, que muy intenso, muy profundo porque presentan su plan de vida ante sus colegas, sus peers y reciben retroalimentación del profesor, pero más bien de sus colegas que están en este mismo momento de su vida. Y al final es algo muy valioso, un alto en el camino, una reflexión hacia dónde quieren ir en los próximos años. Ya la vida dirá si se van por ahí o no, pero al menos en ese momento hacemos un ejercicio muy reflexivo que generalmente lo encuentran profundo y valioso en ese momento particular de su vida. Muy bien, y eso vuelve a conectar, estoy cerrando el círculo con el aspecto de congruencia, de que si yo busco que la gente me siga, no se los puedo ordenar, tengo que evocarlo con mi ejemplo, de manera de que un líder influyente es un líder inspirador y si me lo permiten, creo que no hay nada más inspirador que ver a alguien, sobre todo si es tu jefe o tu jefa, esforzándose por ser mejor cada día. Oye, pues esto ha sido una gran conversación, creo que nos podemos llevar muchos aprendizajes de esto a todas las esferas de nuestras vidas, porque esto se trata no solamente de ser mejores jefes, sino de ser gente que inspira a quienes tenemos a nuestro alrededor en cualquier ámbito. Esto fue un episodio más de Territorio negocios con el tema Amplía tu influencia como líder. Tuvimos como invitados a Rosalina Tornel, VP de Marketing y General Manager de Gamesa, Quaker y Sonrix para PepsiCo México. Ro, qué gusto tenerte con nosotros. Y tuvimos también a Juan Enciso, profesor de EGADE Business School y líder académico de nuestro programa de educación ejecutiva Senior Management Program y líder también del Executive MBA que se ofrece en EGADE Business School. Yo fui su anfitrión, Jaime Martínez, decano regional para la Ciudad de México de la Escuela de Negocios del TEC de Monterrey. Sigamos escuchándonos y comentando y opinando con el hashtag Territorio Negocios y nos volvemos a sintonizar prontísimo. Si quieres conocer más sobre los sucesos de la actualidad política, te invitamos a escuchar con su permiso. Estamos ante la batalla de política económica más importante de este sexenio. El podcast en el que nuestros expertos hablan sobre los temas más actuales de la agenda pública en México y en el mundo. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.